Hola a todos, aquí Rangu una vez más en la serie de Minecraft más Rangu, y según un estudioso indio al que yo he pagado para decirlo, la más hard. En el último episodio colonicé nuevas tierras y me traje a los Adán y Esteban del Nuevo Mundo. Hoy se abren ante mí un sinfín de posibilidades. Construir un refugio, granjas de animales, criadero de aldeanos... Pongamos en orden la lista de prioridades. Para criar aldeanos necesito mucha más comida y camas. La comida tardará un tiempo y las camas se crean con lana y madera. Así que asegurémonos a una pareja de ovejas antes de nada para ir empezando. Mi método usual es hacer un agujero en el suelo y tirar a las ovejas en él de un puñetazo, pero como me estáis viendo intenté ser algo más elegante esta vez utilizando vallas. Las vallas son un tipo de bloque muy curioso porque en aspecto solo ocupan uno, pero su hitbox es de uno y medio, causando que no se puedan saltar, a diferencia de lo que ocurriría si hubiese puesto un bloque de tierra, por ejemplo. La forma de atraer a las ovejas es la misma que con las vacas. Coges un ramo de trigo en la mano y en cuanto lo ven empezarán a seguirte. Como no quería que se matase de la caída al seguir ciegamente el trigo, utilicé un balde de agua para crear una corriente que nos fuese arrastrando de forma segura. La oveja terminó encerrada en un lago. Finalmente conseguí llevarla al cercado y... creo que hice un fail muy fuerte con las puertas. Como decía, nunca utilizo las vallas para esto, así que al ver que la oveja no entraba por la puerta me dije... Bueno, pues olvidémonos de quedar bien, pondré todo de valla y ya está. Pero ahora que lo pienso, igual la puerta existe para que pueda entrar y salir yo sin que los animales se escapen. Tendría que experimentar porque me facilitaría mucho la vida. En cuanto la dejé atrapada, fui a crearme unas tijeras. Son un objeto muy guay que sirve para obtener lana de las ovejas sin matarlas, coger las hojas de los árboles para usarlas como bloques y algunas otras cosas que ya os iré enseñando. Me monté en uno de los caballos para ver si había alguna abeja viva en aquella colmena que había encontrado y de camino vi varias flores, así que me bajé para recolectarlas. Son importantes para la cría de abejitas. Ya que había una oveja allí, intenté llevármela para casa, pero estaba anocheciendo y tuve que correr. Si te alejas, el trigo deja de atraerlas, así que se quedó por el camino. Mientras volví hacia allí a la mañana siguiente, encontré otra oveja más cercana, así que aproveché y me la llevé. Por suerte o desgracia, había atraído también la atención de dos vacas. De haber sido solo una, seguramente la habría matado, pero dado que con dos puedo criar... Al final, después de su espectáculo de caminar por la cerca floja, me conmovieron y las encerré a todas juntas, con la intención de separar cerca dos individuales más adelante. Ahora tenía algo más apremiante que hacer. Lo de las abejitas. En este bioma no debería ser difícil encontrar colmenas de abejas, pero si las dejas mucho tiempo a su aire, tienen la mala costumbre de... morirse. Las colmenas naturales no se pueden coger sin más, porque las abejas se enfadan contigo y vienen a picarte, tras lo cual se mueren. Lo único que podía hacer con ellas era utilizar las tijeras para obtener panales que usar para crear mis propios apiarios. Hay que tener mucho cuidado con... ¡Uh! ¡Ah! ¡Casi le pego! ¡Se habría enfadado! Vale, ahora sí, con cuidado obtendré los panas... ¡Ah! ¡Se han enfadado! ¡Corre por sus vidas, Rangus! ¡Si te pican, morirán! Había olvidado completamente los detalles del domesticado de abejas de Minecraft. En Elitecraft 2 tuve un apiario y me acostumbré tanto a recolectar miel y panales que olvidé que las abejas salvajes se enfadaban. Cuando dejan de tener los ojos rojos, vuelven a ser pacíficas, pero mientras tanto lo único que se puede hacer es escapar. Huí lejos abandonando mi caballo, pero no dejaban de seguirme las condenadas, así que me dije... ¡Todo esto era parte de tu plan, Rangu! ¡Ahora tienes lo necesario para crear un apiario y las abejas están más cerca de casa! Satisfecho de mi inteligencia al planear aquello, crafté la cajita, la coloqué cerca de los cultivos, por si acaso ayudaban de verdad en algo, y guía a la abeja más cercana hasta él con una flor. Las siguen igual que las ovejas al tribo. De la colmena salieron tres, pero hasta las cercanías me parece que me siguieron solo dos. No tardé en encontrar a la otra y domesticarla también. ¡El proyecto había sido un éxito! Quería ampliar de una vez el cultivo, pero parecía que le estaba costando crecer. Incluso rompí una planta que creía que ya había madurado, pero... No. Así que desperdicié todo ese tiempo de crecimiento para nada. Uno de los motivos por los que las abejas salvajes se mueren tanto es que el agua les hace daño. Para evitar que muriesen o caerme yo mismo o la cosecha, que molesta mucho, hice unas trampillas que colocaré en los huecos hidratadores, para poder pasar por encima sin más. Si los colocas así... No. Así no. Si los colocas así, puedes caminar sobre ellos, el agua sigue mojando la tierra igual y todos felices. Encontré algo de carbón y graba en un hueco y aproveché para reabastecer existencias. No voy mal de materiales, pero tampoco sobrado. Me encontré a la tercera abeja, o quizás a una de las dos que ya tenía, quién sabe, y la guié hacia mi colmena. Al ver que había otra fuera también al mismo tiempo, decidí darle una flor a cada una de ellas y tuvieron una hija. No... Estos arbustos espinosos ralentizan y dañan a todo el que los toque. Son un modo muy fácil y rápido de obtener alimento e incluso protección, si creas una barrera con ellos. Todavía no había decidido qué clase de casa iba a tener o qué tipo de barreras contra monstruos iba a implementar, pero no haría daño tener esos arbustos. Salvo por el daño que me hago chocando con ellos constantemente, pero ya sabéis. El resto del día me lo pasé recogiendo distintos tipos de flores y más semillas. Veo a las abejas pasar por el huerto muchas veces, pero todavía no sé si afectan en algo a los cultivos. Lo que sí sé es que ya están listas para la recolección. Si sigo recortando panales y creando cajas, mientras use flores para que se reproduzcan, podré tener tantas colmenas como quien... ¡Ah, se han enfadado! ¿Por qué se han enfadado si son mías? Fue entonces, mientras corría despavorido, que lo recordé. Las abejas no te atacan en base a si son salvajes o no, sino al humo. Para poder tratar de forma segura con ellas, hay que colocar una hoguera debajo de la colmena para que el humo las tranquilice. Afortunadamente, no hay que andar poniendo y quitando la hoguera. El humo no les afecta negativamente en el día a día. Aprovechando los paneles que saqué durante ese fiasco, creé una segunda colmena. Personalmente, me gusta poner primero la colmena y luego el fuego. Tened en cuenta que si rompéis una hoguera, desaparece y tendréis que crear otra. Planté las flores que había recogido y tapé los hidratadores que quedaban. Comprobé que las abejas se hubiesen amansado con el humo y fue un gran alivio no tener que volver a huir. Como todo iba viento en popa, pero temía quedarme sin hierro en las siguientes fases del plan, decidí ir a minar en un pequeño hueco cercano. Mientras preparaba el terreno, me encontré un mercader ambulante. No tenía mercancía de mi interés y hasta donde sé no se pueden usar para criar, así que lo dejé a lo suyo mientras yo iba a lo mío. Lo cierto es que no me había parado a minar hasta ahora por un motivo. Los monstruos. Para evitar que me cayese algo encima o me atacasen por la espalda, coloqué un par de trampillas de precaución, pero mi miedo no era ese. Por ahora, mi estrategia antimonstruos había sido iluminar lo cercano y dormir temprano. Si duermes antes de que oscurezca, los monstruos no llegan a generarse, así que no hay peligro de que te ataquen. Y cuanto más iluminas tu zona, menos probable es que vayan a aparecer justo ahí si empieza a anochecer. Pero si te pasas toda la noche minando, algo va a spawnear seguro. Y si es un zombie o un esqueleto, guay, se queman con el sol y adiós. Pero si es un creeper, podría quedarse por ahí acechando y matarme cuando menos lo espere. Por eso dejé esa rendija, para ver si había luz. Podría haberme creado un reloj con oro y redstone, pero luego siempre me los olvido por ahí y no los uso, así que pasé, aunque habría sido lo correcto. Encontré otro tipo de roca nueva que sonaba fatal al romperla y tenía un aspecto como enfermo. Se llamaba toba y ni siquiera salió nada en las recetas al cogerla, así que no sé si ya me la había encontrado antes y no me fijé, o si no se puede craftear nada con ella. Pronto volví a llegar hasta la pizarra profunda rocosa, y casi automáticamente encontré diamantes de nuevo. Los libré desde todos los lados para asegurarme de que no fuese a caer lava al picarlos, y los dejé ahí, porque así sé dónde están si los necesito, pero en caso de que consiga cierta cosa antes, me conviene no tocarlos todavía. Aunque casi seguro que los acabaré picando pronto de todos modos. Satisfecho con la cantidad de minerales encontrados, salí con mucha precaución por si acaso había tardado en dormirme y se había materializado algo, pero lo que encontré fue mucho peor. El mercader ambulante había asesinado a una de sus llamas e intentaba hacer lo mismo con la otra. Recogí las riendas sueltas de la llama que sobrevivió, porque me convenía tenerlas, y salí a vengar a la muerta. Descansa en paz, pequeña. Se ha hecho justicia. El huerto seguía madurando a ritmos dispares, pero poco a poco había logrado irlo ampliando. Cuando queramos darnos cuenta, será un cultivo colosal, que nos permitirá dar inicio a los planes de producción de aldeanos. Otro recurso que quería asegurarme de tener siempre a mano era la madera de roble oscuro, así que talé por fin el primero y tras un rato sus hojas se rompieron y me dieron montones de esquejes. Pude plantar otro y gracias a aquel extra que me traje la otra vez, solo necesito que el siguiente dé cinco para poder plantar dos. A partir de ahí habrá un subidón de producción brutal. Ya iba siendo hora de ponerse a conseguir los recursos para los aldeanos. Si quería lana, debía criar más ovejas. Pero si lo hacía con las vacas en medio, ya nunca podría separarlas luego, así que creé otro pequeño cerco para ellas y abrió un camino. Por fortuna, una vaca entró sola y la otra se dejó empujar dócilmente sin... Oh no, por favor no. Una vaca y una oveja en cada sitio. Justo lo que no quería. Y para echársela en la herida, la vaca empujó a la oveja para que volviesen a estar todas en el mismo sitio. Probé indicárselo con un lenguaje corporal asertivo, pero no hubo manera. Pensé entonces en guiarlas con trigo un momentito para que entrasen antes que las ovejas al estar más cerca, pero volvieron a quedar desemparejadas. Al final se metieron las dos en el cerco pequeño junto a una oveja y pensé ¿Ahora que tengo a todas las vacas aquí, con que haya dos ovejas en el otro lado? Así que hice procrear a las ovejas dándoles uno de trigo a cada una, empujé como pude y justo a tiempo pude separarlas. La ovejita restante se fue a otra granja muy bonita donde podría jugar con otros animalitos. Finalmente, ya solo quedaba salir y... Oh no. Oh no, 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 no. ¡No! Vale, no era tan grave. Solo tenía que abrirlo, guiarlas con el trigo y cerrar, como con la primera oveja. ¿Veis? Fácil. ¿Qué rayos ha sido eso? ¿Qué rayos es eso? ¿Qué le ha hecho a la valla? ¿Qué? Intenté atraerlas de nuevo, pero ellas mismas no querían entrar por ese agujero absurdo. Al final conseguí hacer que me siguiesen y aún presa de los nervios en cerrarlas de nuevo. Tengo que comprobar esa hipótesis de que yo pueda pasar por las puertas, pero ellas no. Me habría facilitado muchísimo la vida. ¿Qué diantres es eso? No, ya en serio, la valla rara pase. ¿Pero qué es eso? ¿El árbol lleva peluquín y se lo movió el viento? ¿Pegó muy fuerte el sol únicamente de ese lado? ¿Los aldeanos tienen poderes vegetales y están intentando atraer al árbol lentamente para escapar? ¿Ahora las hojas se llevan rapadas de un lado y largas por el otro? Es el árbol más raro que he visto en Minecraft. ¡Y mira que he visto árboles raros en Minecraft! Encima de haberse generado mal... ¡Mal! ...el maldito solo dio cuatro esquejes, así que no pude plantar el segundo árbol. Vale, entonces seguimos usando nuestros poderes vegetales para atraer el árbol. ¿Y entonces qué? ¡Escapamos! ¿Pero cómo? Pues muy simple. Solo tendremos que... Ah. Esto... Venga, vamos a hacer el criadero de aldeanos. Ya sé que todavía no he planeado nada, pero ¿cuándo me ha salido algo mal por no pensarlo bien primero? Vale, algo sí que tengo planeado. El concepto. Quiero que haya una zona central donde críen los adultos y un hueco que deje pasar solo a los niños que sean llevados por una corriente de agua hacia una zona subterránea donde yo pueda colocarlos en puestos acordes a sus trabajos para comerciar con ellos, dividiendo así el sistema en zona de cría y zona de intercambios. Tuve que ir reajustando algunas cosillas sobre la marcha, pero por suerte me encontré con una pequeña cuevecita que serviría perfectamente para transportar a los niños. Coloqué el agua para ver qué tal iría el sistema de transporte y aunque se comportó de un modo algo extraño, podía trabajar con él. Haría que solo una parte del suelo tuviese trampa y el resto fuese normal. ¡Perfecto! Las fuentes convergían y seguían su curso. Solo quedaba taparlo todo de modo que tan solo los niños de un bloque de alto pudiesen pasar. También quise subirles el techo porque iba a llenarlo todo de camas y temía que no ocupiesen si no. La verdad es que me preocupaba trabajar con los aldeanos ahí por si intentaban escaparse o algo, pero se quedaron quietecitos en el centro todo el tiempo y ni siquiera hicieron ademán de... ¡Oh, venga ya! Vale, vale, fuga contenida. No ha sido tan grave. Ya pensaba que... ¡No, vuelve aquí! ¡Tú espera y no te...! ¡No! Ah, ah, ¿nos apetece copular? Eh, vale. Los aldeanos copulan cuando tienen suficiente comida. Este es todo mi pan. ¿Llega? Ay, debería haberse lo tirado adentro a ver si lo seguían. Vale, no pasa nada. Quito el techo y los empujo. ¿Será fácil? ¡No! Voy a por el otro. ¡Tú no te muevas! ¡Ah, tengo un barco! ¿Qué vas a hacer ahora? Ah, pues no. Ahí no puedo ponerlo. ¡Oh, venga! Hijo de... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué... ¡Trabajo! Hay gente que cruza el globo por uno. Más no será que este ni siquiera lo intente. Ah, se habían escapado los dos. ¿Cuándo se escapó el otro? Mirad, podéis subir por... Bueno, vale, me sirve. Venga, te quito el techo y podrás... ¡No! No sé qué más... ¡Bien! Bueno, mientras estén en cama no creo que causen problemas. Dios, cómo te odio. Menos mal que desde ahí no puedes liarla más. Eres... No es tan grave. Calma. Si entro en el conducto, corto el agua y le doy un empujón, seguro que vuelve a subir. ¡No, vuelve! ¡No, volved! ¡No! Mirad, trabajo. Sois millennials. Estáis dispuestos a lo que sea por uno, ¿no? ¡Bien! Finalmente podía continuar con el plan. Usando lana y madera, creé camas. Los aldeanos solo tendrán hijos si hay alguna cama disponible para estos. Mi sistema de recogida es azaroso, así que espero que varios niños nunca lleguen a crecer y se convierten en adultos, que se reproducirán con sus propios hermanos y padres. Así saldrán niños más rápido, por lo que necesitaba una buena cantidad de camas. Habiéndolas colocado, solo quedaba cerrar bien el perímetro para evitar nuevas sorpresas, como niños que consiguen escapar o niños zombie que se metan y se coman a todos. Esta experiencia me ha enseñado que debo ser meticuloso y planear antes de actuar. Nunca olvidaré esa lección. ¡Mientes! Como para celebrarlo, el huerto dio lugar al fin a una gran cantidad de trigo al mismo tiempo. Es bastante difícil maniobrar entre los que están listos para la recogida y los que no, pero necesitaba la satisfacción de recogerlo en aquel momento. Con todas las semillas que conseguía, amplié muchísimo el campito. Aquello ya empezaba a tomar forma. Y al haber obtenido tantísimo trigo, podía crear de una vez la cantidad de pan suficiente. Había llegado la hora. ¡Comed, pequeños míos! ¡Alimentaos y procread! Como es de mala educación mirar, me escondí para verlo sin que lo supiesen. ¡Y ahí está! ¡El primer aldeano de nuestro criadero! Parece que le están tirando pan. Eso no es bueno. Me dificultará un poco las cosas porque la idea es que algunos bebés se caigan y se vayan por el agua. Claro que es posible que este se haga adulto aquí y siga criando otros. Realmente cualquiera de esos dos caminos me sirven igual de... ¡Será hijo de...! Vale, creo que chocó con el agua y se lo llevo a la corriente. Al menos sabemos que funciona. ¡Mira, selfie! Quiero volver con mis padres. ¡Patata! Y creo que eso va a ser todo por hoy. Prometo que mi próximo proyecto tendrá un mínimo de planificación para que no se repita... ...otra vez más. ¡Mientas! ¿Y qué proyecto será, os preguntáis? Pues uno muy rango o lo que es lo mismo. Muy hard.